La primera parada de nuestra aventura es Guadalajara, Jalisco. Junto al chef Poncho Cadena, nos deleitaremos con la gastronomía local, donde los sabores mexicanos están a flor de piel. Aventura Gastronómica México, este viernes, por Sony. Presentado por Canoil y Soya Plus. A mí me gusta compartir lo mexicano. ¡Gracias!